bienvenidos a un nuevo episodio de no te ofendas yo estoy muy bien también espero que ustedes recuerden que este episodio está aquí en youtube y está en otras plataformas como google podcast spotify apple podcast y anchor gracias por estar aquí si no te has suscrito todavía hazlo hazme ese favor ve a la página de no te ofendas en facebook en instagram está como en este podcast y ninguna otra red social que no contenga contenido pornográfico gracias por estar acá el último clip que subí en instagram no me lo creo 160 mil vistas 170 mil 160 mil vistas 8 mil likes una locura nunca lo imaginé porque los últimos dos clips que había subido tenían cuatro mil y dos mil de producción y yo verga la estoy cagando pero de repente 180 mil aunque así por ese buen camino están viendo una cara muy linda a mi lado y está diciendo quién es kd quien es kd no sé por qué digo kd es lo mismo es lo mismo no te no te preocupa lo que pasa que primero me decían kd pero me gustaba porque tú sabes que la gente que tú eres gringo claro y me puse kd pero todo el mundo para mí es lógico que digan kd porque deberían de ser entender que es una calle una vez toda la gente dice kd y la gente es bruta como yo es la fruta es kd kd es artista es un gran cantante acá venezuela está toda la en la new wave no le gusta que le digan eso pero se lo digo para que se arreche lo conocí hace poco te conocí hace poco gracias a dios medio marico tienes que escuchar y yo conocía yo hace 10 minutos más o menos y le dije estamos con un gran artista hunderaiki y gracias por venir entonces saludos hunderaiki o no escucha yo kia el alumno yo kia y yo dije mierda este bicho le pone claro ya porque conocí a basquiat desde hace un buen tiempo y este marico me dijo marico si escuchaste a joshua y te gustó escuchaste acá así que es más o menos lo mismo gracias a dios lo crie lo conozco bastante atrás y bueno él es lo que es gracias a mí gracias a mí tranquilo gracias a ti es de donde estás ahorita pero no te mandan a buena ni para la caja de vicerroy me tengo que meterme ahora la lengua en el hueco del culo por el huevón gracias pero vamos a joshua no sé que hablamos de basquiat no más que no tenía transacciones comerciales no yo 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 lo puse yo sé que él va a ver esto claro que no sé que lo va a ver esto lo puso una que a la canción de ustedes que el remix paz remix yo dije esta malandra la voy a poner etiquete a ti etiqueta a mi hermano de joseph mira bueno el que no sepa estamos desde dice un récord donde estuvo grabando cada vez en este momento bueno ayer no ahora porque grabé eso pues porque yo estoy ahorita vamos a hablar de eso está acá y yo es tremendo productor si tienen alguna canción que quieren producir música de mierda y lo hacen buena música contacten a di joseph mira mamá el mejor es lo que te podías buscar gracias lo he repetido lo 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 dije en el episodio pasado y me gustó y lo volví a repetir ya listo ya no nomás trademark está bueno marico entonces tú eres compositor y artista cantante cantante no yo no canto mano yo soy rapero tú eres rapero ah no entonces disculpa y vamos a hablar de lazo pero ya no entonces cuando de cuando está rapeando me encanta la zona de ronco por el paja y aquí ya van a empezar de los primeros ustedes quieren que yo soy muy desvarado pero no en realidad a mí me gusta lazo yo escucho blackpin bts me gusta ese tipo de cosas luis miguel es mi ídolo y eso es mi referencia musical incluso le gusta tanto blackpin que se compró un ramen porque él es estética a partir de hoy y le pregunté por qué te compraste en un ramen porque claro exacto primero porque se lo tuve que pedir a la marca porque no pienses que hay publicidad no tiene una publicidad a nadie bueno marico la verdad es que me lo compró el bueno para que yo pudiera venir para acá y gracias lo ven por un ramen y un chimo mira marico yo rapeo desde desde burt de carajito pero no me metí como que en la vuelta primero fue como que experimental como todos sabes porque tenemos esta tendencia de que los raperos los que empezamos escuchando que si cancer ver o leer súper esta vaina tú te escuchas sus temas principios que ellos eran al principio que ellos eran tipo muy conscientes y tú decías esto lo que hay que hacer transmitir un buen mensaje la vida es así tal mira no la música de mierda y yo me vestía mano con un suerte todo rasgado de eminente sabe que ya por ahí es una paradoja porque miren lo contrario la conciencia con suerte todo rasgado el papá perdón sí sí la verdad es que sí después entramos en eso si hablas de eminente no grabamos más si hablas mal de eminente no grabamos más contigo si es mi rapero favorito la verdad déme la mano ok la cuestión es que entonces yo empecé así yo me buscaba un cuadernito a mano y me tomaba fotos con unos lentecitos así de que no tenían aumento pero parecía me sentaba que si los piernas cruzaba escribiendo en un cuaderno así me tomaba la foto de ese ese era el nivel de fanatismo que yo tenía hacia ayer tú eras tú eras tú eras poser eso es lo que era yo un verdadero poser y marico hasta ahí de repente en ese momento me di cuenta que tenía la habilidad para escribir real y dije como que sabes que voy a meterme en un estudio con 16 y 17 años y marico me di cuenta que era una mierda te lo noté claro es que yo creo que porque una mierda porque marico no es el estudio no es lo que tú piensas yo freestyle en el liceo yo decía ya si yo puedo ir ganar 34 rimas en un liceo en una rey de freestyle y decirle un vestido una jevita para que regale que si dos bolos para el pasaje un besito yo creo que puedo rapear y me metí literalmente un estudio y me di cuenta que no funciona pero por qué no funcionaba no funciona porque el estudio es muy distinto a la calle cuando entras en un estudio tienes que tener una disciplina cuando estás en el micrófono el micrófono te puede impactar más al principio te pasa sabes te puede escuchar la pista si no es lo mismo cuando tú te rapeas y de repente vas a escuchar y tú dices que mierda es esta y más cuando tú eres primerizo a menos de un productor como y yo sé que coño y sabe llevar las cosas a su manera y te da tu cancha para que todas las vueltas bien hay muchos artistas que han empezado de cero con ese marico y literalmente si le digo bien pero siempre le tocan productor es mamagüevo y yo siempre tocan unos mamagüevo y cuando te bajas con el demo a tu casa que tú lo escuchas y tú lo comparas con lo que sea que estés haciendo por ejemplo lo comparas con post malón que ya de por sí ya tú te estás dando una puñaladita en el cuello y dices cabrón soy una basura claro eso es lo primero que pasa claro y lo que pasa es que no lo viste lo viste o te decepcionaste al principio claro que pensaste que es una basura eso ya te estás decepcionando de ti y eso es parte del proceso para tu empezar a ser un cantante o un rapero bueno si te digo cantante se me ofende y esto se llama no te ofenda bueno lo que te iba a decir marico por ejemplo es muy parecido cuando tú quieres ser comediante no es lo mismo tú hacer humor de tiktok hacer humor de podcast que pararte en un micrófono mamagüevo y hacer reír a todo el mundo si sabe cuál es el público si se va a reír o no claro porque te puede tocar cualquier tipo de vaina los segundos que tienes para darte cuenta el público que tienes son simplemente tú 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 y te paraste y tú ves dos tres miradas es algo muy parecido cuando tú empiezas a ser rapero ahora sí después de eso dije sabes que a lo mejor rapia no es lo mío y me va a meter en clase de canto me metí en clase de canto y dije mira Luis Miguel yo quiero cantar mira esa fue otra es que uno 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 no sigues huevón no sigues huevón yo agarré después de mi primera clase de canto y yo me acuerdo que el bicho me dijo como que bueno está bien estás entonando chévere tienes talento para usted no estás tan perdido pero eres feo feo con cojones y el bicho me dijo como que búscate una canción de referencia que tú quieras cantar y yo le traje que si la incondicional de Luis Miguel que Luis Miguel es que si una eminencia de la música no es que el mismo entonan con los instrumentos y el bicho literalmente si tenía unos lentes se los quitaba y yo me decía Paci o sea huevón no puede búscate no sé maño búscate no huevón nada es que es muy arrecho huevón Alejandro Sanz que desafina por lo menos pues déjatelo pasar porque te va a poner que si un Camilo Sesto, un José Luis Beral, una huevón, eres marico no puedes ah que si casi en Pavarotti y marico literalmente Andrea Bocelli ¿cómo que se llama el que es cieguito? mi abuelo no mentira el que es cieguito te dice Cheo Feliciano Stevie Wonder no vale es Andrea Bocelli que canta así Andrea Bocelli Andrea Bocelli es ciego yo no sabía yo he escuchado ah si el creo que el una vez canto en A Champion claro y si, si es ciego creo que es la única persona que canta en A Champion que no le han... que no tiene vista aparte que no vio lo que estaba pasando no vio el juego huevón 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 con su madre gol de chilena de Bailey el loco ¿eh? ¿qué vamos a hacer? ¿qué chilena? chilena, ¿qué es una chilena? ya tuve la respuesta ayer en la punta de mi lengua dijo él claro ah si, sigue mira marico nada eso y Flow ¿cuánto tiempo estuviste en clase de canto? un mes ¿pero te gustó? no ¿y por qué no te gustó? ah duré más, duré como 7 meses la realidad del asunto en ese caso mamá huevón jale yo creo que la verdad la realidad del asunto en ese asunto es que marico la economía porque yo estudiaba una manera que se llama ingeniería en sonido y en ese momento yo estaba como distanciada de mi papá que era la fuente monetaria de la familia y estaba yo todavía menor de edad y Flow mi mamá no tenía como que ese acceso a a comprarme de repente una computadora porque yo estudié en ingeniería en sonido que es una carrera complicada ingeniería en sonido es una carrera que tú de repente dices ingeniería en sonido ¿qué es eso? y yo te digo a ti marico vemos una materia que se llama física del sonido y te explican la física del sonido y te explican cosas que tú dices ¿sabes? un mortal no la sabe y esas son las primeras vainas ahora y después tienes otra clase te enseñan a recoger cables literalmente toda la clase recogiendo un micrófono y te la ponen ahí y te la ponen ahí y él te evalúa es como un parquerón recogiendo el mecate eso y te evalúa según como tú logres poner el cable está claro y fue ahí ahí yo estaba en un prolapso mano donde yo decía no mano yo ¿qué es esto? música de mierda hasta que un día conocí las drogas cuando conozco las drogas se me abren varias puertas trabajaba de compositor en varios lugares porque la gente no lo sabe pero la guaira lo que estábamos hablando antes ha sido como una especie de cuna para varios artistas que hoy en día están bien posicionados productores arrechísimos no los voy a nombrar porque ya no me responden los DM pero... di yo pero marico sí real así y esa fue como mi primera introducción a eso empecé a componer en algunos cuartos con algunas personas y flow empecé a ver que ok ah pero hay vida más allá después del rap no solamente en el rap se hacen referencias y se piensa realmente lo que se quiere decir de hecho es inclusiva hasta más un reggae primero para decir una vaina muy precisa piensa más que un rapero porque un rapero escribe, 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 escribe y de repente borra hasta palabras así a mí me pasaba así de esa forma y ahí fui como que caminando y ah pero mire cómo graba esto mire cómo funciona esto y así ahí fui como encontrando como mi camino ok después de él como te dije conocí las drogas cuando conocí las drogas yo pensaba que teníamos una relación muy especial pero las drogas son como la vida son unas piedras de la mano no entiendo y tenía que querer yo quería que fueran para mí nada más y ahí empezaron los problemas y eso fue hace cuánto más o menos? ayer? ayer? desde que me regrese desde que vine marico cuando llegue el viernes o sea que tienen que dar 5 gramos ahí de piedra me gusta más la heroína me gusta de hecho fíjate que uso de Oversizer para que se tapa la mano te pones aquí también tú nunca viste la película de Moodley Crew? si claro bueno sabes que el guitarra el bajista que es el dueño del grupo se inyecta aquí mamahuevo si 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 inyecta aquí pero no vamos a hablar de las drogas no vamos a hablar de tu tristeza porque eso ya viene ese día yo vine a la droga porque mi tío me tocaba hubo un momento donde hubo un momento donde yo agarré y decidí sabes que yo necesito hacer más dinero y empecé a incurrir en un negocio ilícito y me di un burro de coñazo esto no lo sabe creo que ellos aquí me di un burro de coñazo donde casi voy preso y si no es porque tenía un dinero en un zapato no o sea hubiese caído preso con una cantidad de estupefacientes grandes y marico literalmente unos panas me echaron la paja y ahí yo caí en un hueco mal y ahí fue donde retomé de nuevo la la cuestión de volver a escribir o sea eso fue de 2018 y yo agarré el marico no tenía teléfono no tenía nada porque me lo quitaron obviamente yo agarré una mini laptop de 512 megabytes megabytes de ram una vaina que nada más podía hacer el blog de notas y se escribía muy rápido se quedaba había que apagarla y ahí empecé a escribir y escribir hasta que eso fue en octubre del 2018 en enero un panita que nada que ve una persona de aquí en la vía me dice vamos vamos a un estudio ya veamos ahí y me viene me pasa buscando con mi casa y tal tengo un carro que ni siquiera era de él mira cuando las vainas son y ese día que yo voy para el estudio conozco a un joshua de 16 años yo tenía como 19 y no así este maricón es muy bueno y tal así deberían hacer una canción juntos si vamos a hacerla y ahí nuestro primer día conociéndonos hicimos ahí empezó nuestra pasión la droga es sexy pero entre ustedes si claro claro entonces para que si no para que pero con cual era esa canción te recuerdas el nombre por lo menos si se llamaba no pari que es mentita no me acuerdo pero algún día la voy a sacar y yo eso me dicen no ni si te ocurra algún día yo la voy a sacar se lo juro por dios es más te la voy a mandar para que para que hagas algo hermano para que la para que la modifique no que puede ser nada que salga así así mismo es que la canción no era tan mala fíjate esa es una gran experiencia en un estudio bueno y yo después de 30 veces si más o menos imagínate tú literalmente yo llegué a hacer y yo estaba diciendo ya había escuchado ese marico porque alguna persona me había comentado hay un chamito en el estudio el productor este que no me hace falta decir el nombre el productor este que canta en spanglish y yo así yo hablo inglés en serio yo quiero conocerlo para ver y me pasa como un videito un fragmento de 15 segundos porque este cabrón le mete bien y de repente lo conozco yo no sabía que era él evidentemente pero cuando escucho el timbre de voz dije ay este marico le pone que es bueno y yo estaba cagado porque yo decía y si este marico es mejor que yo pero no lo era no lo era no lo era jamás huevo porque si te cae mal le cae mal ahorita me dice el nombre del libro y dentro de 6 meses lo soltamos a Joshua marico es que Joshua le mete el cabrón a Joshua le mete el cabrón tu me dijiste que iba a venir el venia pero no se y que paso porque dijimos que iba a estar y no te ofende y se quedo lo que pasa es que ese marico se ofende y ese marico le gusta ese marico es muy blanco pero tiene una afinidad bastante particular por la gente de color y tu te metes mucho con ella yo que no no ni siquiera ves los videos mamas huevo ahora ahora creo que yo te pregunto a ti un corto lastimosamente pero ya estamos ya estamos de nuevo en linea tenia que fumar cuando pasaste de ser de compositor a rapero en esa misma oportunidad cuando conozco a Joshua este mismo productor que ya la habias empezado a escribir a algunas personas al mismo Joshua osea el esta donde esta gracias a ti yo le escribo la mitad de las canciones marico le he dicho las mejores son las que escribo yo las que escribe el po grego son las que no pero mire otra pregunta que yo les queria hacer que yo les queria hacer ah quiero que me respondas tu lo estoy destruyendo yo quiero aguantar la risa para que la gente piense que es en serio ok quiero que me digan si es verdad cuando los raperos dicen que tienen enemigos en las canciones es verdad si si puedes hacer caso hay unos marico yo he visto algunos malditos locos que lanzan que nadie que creyó en mi tu que te me lanzas pero tiene gente que conoce eso es un caso mas extremo pero lo que pasa es que al principio siempre hay mucho rechazo claro que si al rap en particular y al trap mas todavía es como tupi eso es ridículo eso es para Neutro Shorty eso es para Neutro Shorty para Big Soto entiendes es para Apso para Apso claro y tu te quedas como eh marico chero esta bien pero asi como enemigo como enemigo si puede pasar pero ya después de cierta etapa tu lo puedes decir ahi podemos volar esto en cámara digalo ahi compadre no lo podemos volar en cámara este es un maldito perro mira escúchale quiero lanzarle a todo el mundo hoy claro mira que te cancelen a ti a mi no llevo 3 años echándole bola para que vengas tú que haganme la vuelta jajaja mira si se puede dar caso marico si se puede dar caso se puede dar caso pero eh ahora que ya hablaste de tus inicios yo no lo sabía marico mas estas locos cual cosa lo de la wire y todo ese peo de las estupefacientes ahorita seguimos hablando de las piedras este fue el que ah con razón este fue el que dijo marico mala mía que se me cayeron 3 bolsas sin querer jajaja eso yo me fui yo tu eres el del meme yo si el del meme bueno bueno el tiempo lo viste ya pausa pausa antes de entrar yo quiero hablar de algo importante tu viste el meme del loco este que esta en el metro asi osea afirta a hacer peca el huevo en plano metro de cerayala yo si lo viste si lo viste eso esta mal oyeron esta muy mal tu puedes llamar la atención de otra forma el podia haberse montado a rapi y decir que es gay y la gente lo iba a grabar y va a ser viral igual lo llevan ayer preso quizás pero no 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 este mamá huevo loco eres tu no que yo huevo estas loco yo nunca he visto ese meme y hay que buscarlo para ver si lo ponemos aqui no 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 real 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 yo se hay marico en el metro de cualquier lugar se ven vainas extrañas una vez entro un carajo le esta mamando el huevo a otro si huevo si huevo y yo y que como me lo vieron bueno marico un día de preguntar cuando fue el momento en que tu diste verga la gente me esta escuchando hace bastante poco real gracias a dios yo le mando un tema a el Gracias a Joshua, el grupo de nosotros como que agarró un impacto chévere. Es que eran en Hemoclub, ¿verdad? Sí, eran unos llorones. Ok, tú estabas en Hemoclub. Sí. ¿Quiénes más estaban en Hemoclub? Joshua, un pana que se llama Kei, shoutout para Kei, la bestia, un pana que se llama Alan Rose, un productor que se llama Andy Allen, un productor que se llama Varsh Kim, y otros par de panas que ya no están y a lo mejor ya se murieron, ojalá, y no hace falta el umbral, todo lo bueno para ellos, todo lo bueno para ellos, estuvo chévere, pero normal, no tenemos más relación y tampoco le voy a dar pauta, lo que hace es la suya. Claro, sí mismo, mi nombre está escribiendo que mira, yo también quiero estar en el café, no me he hecho un juego. A ver, un carajo me escribió, ve lo que me escribió un carajo, cuando yo invité a Neo, como a los dos, tres y un carajo me escribió como a la una en la mañana, yo ya estaba despierto, ese momento de paja, paja valeriana, está para que haya dormido. Sí, sí, lo paja valeriana, qué bueno. Ah, puede quedarme dormido, eso me lo dijo mi papá, marico, ese tiempo. Esa es la baja que hasta te llenas todo bien. Que te quedas dormido así tú, mamá, ¿qué haces tú con mis fotos? Claro. Bueno, marico, me escribió un mensaje de un carajo, me dice, hermano, vi tu episodio con Neo, qué buen contenido y tal, y yo, coño, hermano, gracias, yo le respondo un mensaje a todo el mundo porque yo no es que tenga 30 mil seguidores, o sea, sería, mamá, voy a tener dos mensajes y no responderlo, o sea, marico. Claro. Coño, hermano, gracias por verla, gracias por vernos tu familia y tal, tal, te quería pedir un favor, y yo, ¿qué pasó? Y yo, sí, dale, cuéntame, mi hermano es un artista nuevo, para ver si lo puedes invitar a tu canal. Imagínate. Para ver si lo puedes invitar y tú lo entrevistas, y yo, no, buenas noches, no, mentira. Le dije, coño, hermano, o sea. Se lo paso, 5 minutos y 60 horas. Es el paquete. Semanal. Yo le dije, coño, primero, yo no he escuchado su música. Segundo, ahora tengo que escuchar a ver si me gusta. Y tercero, tengo que ver si me interesa conocerlo. Claro, porque si no me gusta su música, yo no lo he invitado, hermano, sinceramente. Yo invito a este marico porque me gusta la vuelta que está haciendo. Ese es para el podcast de este marico. Ese es para el 99%. Este... No, 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 ese marico, ese marico, le meto un burtel fino. Ajá, marico. ¿Cuándo te diste cuenta? Ah, bueno. Ya, ya, te interrumpí, mala mía. Porque el podcast también es mío, pues. Pues yo también hablaba. Ok. ¿Le mataste el tema a este marico? Sí, teníamos, gracias. Joshua como que posicionó el grupo chévere. Yo sacaba canciones y yo realmente llegaba a 150 visitas. No, no era nada destacable. Estábamos, porque esto es una escalera a mano. Y esto es una idea que tiene que entender. Pero yo metí en YouTube y tienes poquitos temas. Porque los otros los bajaste, mi amigo. Sí, los bajé, los bajé. Y con esto, desde abril del año pasado es que tengo música. Que ahí es como que el primer paso. Los artistas nuevos, mano. Y me disculpa que tomen tu plataforma para decir esto. Los artistas nuevos son unos mamacuevas. No. Es una plataforma. Vea, cierto. Tú estás en el piso uno del lobby. Y esto es una escalera, mano. Empiecen a verlo así. Tú de una buena vez, aunque tú quieras brincar. No quiere decir que estés a la par del piso tal y vas a llegar ahí. Tú empiezas a andar los pasos tranquilos. Vas subiendo un escalón por escalón. Y ahí te va a ir funcionando. Eso es lo primero que te puedo decir. Y yo estaba en el piso cero, mano. Y yo vi como Joshua subió de repente. Como Mario cuando brinca hizo un... Ahí. Y yo decía, ay, cómo está ahí no funciona así, mano. Y yo de repente, en mi locura de hacer temas y temas. Porque el paso que yo di fue con prueba de mis equipos. Para poder grabarme yo en mi casa. Eh... Yo lo... Yo digo, coño. Este marico mira. Hace... Utiliza temáticas así. Tal, tal. Él está poniendo énfasis a la escritura. Está diciendo cosas que no está diciendo nadie. Me toma el tiempo de estudiarlo. Y fue como que en ese momento estaba lo de la cota. El pedo de la cota 905 y tal. Y... Yo me acuerdo que un día en una sesión de composición para... Para un artista ahí de la Guaira. Que ahorita está en Medellín. De repente sale la frase de... Sonando más que un R en la cota. Y yo me quedé con eso. Porque a los chavos no les gustó. Sonando más que un... R en la cota. Un AR. Un rifle de salto. Y... Así empecé y tal. Y yo me quedé con esa frase en la mente. Y yo dije, a este dicho no le gustó. Este dicho es un bruto. Me la quedo porque yo la solté y tal. La guardo. Y de repente cuando llego a mi casa. Yo empiezo a buscarse YouTube. Pam, pam. Y yo con esa frase. Inicie el coro. Sonando más que un R en la cota y tal. Yo dije. Yo me voy a ir memes. Ahora voy a hacer los memes. El coro. Para que de repente sea meme. Y pueda y pueda funcionar para lo que yo quiero hacer. Pero en el verso. Si bien no puedo irme tan profundo. Porque no va a calar en el público que yo quiero. Voy a utilizar algo de palabras. Voy a hacer cositas. Para demostrar mi habilidad ahí. Corta. Para el que la quiera ver. Que la vea. Y yo me acuerdo que cuando yo hago el tema. Yo se lo envío a un productor que se llama Dave Beats. Y gracias Cocho. Ayúdame. Él hace el beat. Y se lo envía a otro productor de oriente. Fíjate tú. Gocho. Oriente. Fíjate tú. La música. Eso antes no pasaba. Que vendría siendo el hijo de una gocha. El de oriental o el gocho. No entendiste el chiste. Es un chiste maldito. Porque yo soy el único que sabe el significado del chiste. Y después te lo digo. Porque está cancelable. Hablable. Venga. Que mamá. Este chiste se cagó con huevos. No. No me lo vas a hablar. No. No me lo vas a hablar. Yo mando. Me entregan el tema. Y ya me faltaba un producto. Ya yo había trabajado con él. Cuando yo hice anteriores oportunidades. Y yo decía. Me falta un producto. Que el pana sea capaz de hacer que esto suene como tiene que sonar. Se lo enviamos. Y él te entrega un producto. Bello. Tú. No. El panita que te vas a poner. Este fue quien le hizo man. No. Diyose. Sí. Y. Marico. Nada. Tipo que. Ay. Nos vamos a meter en problemas. Oíste hermano. Se está. Se está descargando. Está descargando. Listo. Ajá. Entonces. Hago eso con Diyose. Diyose. Gracias a Dios me apoyó en eso. A la cámara. No importa. Que la gente lo conozca. Que la gente vea Diyose. Qué bola. No. El pana productor. Es el que no está haciendo el favor de la PC. Él es el dueño de todo esto ya. Que lo manda pues. Gracias. Mira Marico. Entonces este marico me entrega la vaina. Y yo dije. Ok. Ya tengo el producto. Ahora que me garantiza a mí que yo lo saque. Y tenga 200 visitas. No tenga 200 visitas. Sino 1000. 2000. Y yo dije. Porque. Me puse. YouTube ya. Tú sabes. Porque para algo está. Y de repente. Me consigo con un. Término bastante innovador. Para mí en ese momento. Que era el marketing. Fíjate tú. Con 20 y pico de años. Yo descubriendo lo que es el marketing. Y a los 13. Sí descubriste la paja. A los 9. A los 9. Claro. Yo descubrí la paja a los 17. ¿Quieres que te cuente quién fue mi primera paja marico? Marjorie Sousa. Creo que ella era. También fue con Adolfo Cuba. Sí. Tienes cara. Tienes cara. El Coco Sousa. Oye. Ese sí ya no. No sé quién es el Coco Sousa. Sí, sí, sí. Pero ese sí ya no. Sigue preguntando. Marica weón. ¿Cómo te explico? Entonces nada. Yo ya descubro el marketing. Y de repente. Me asocio con un panito. Que se llama Angel Requena. Enrique. Ese marico. Y me dice. Empezamos a debatir ideas. Marico. O sea que tengo este tema. Pan, pan, pan. Creo que puede explotar. Vamos a sentarnos a pensar. O sea que hicimos cuatro estrategias. Sacamos la primera. Una mierda. Mis 10 likes. Sacamos la segunda. Como 30. A la tercera. Cuando la fuimos a. Cuando le hicimos la prueba. Pah. Se me va. Nosotros hicimos un diario. Se llamaba La Verdad. Era la parodia de un diario guaireño. Y. Literalmente hacíamos noticias. Tipo. Chico iré bipolar. Ok. Y. Los posteos. Y simplemente. No. Ni siquiera me robaba yo la página. Directamente la primera plana. Sino que yo hacía referencia. Que por ahí se venía. Un día. Nos invitan a. A Caricuado. Joshua me dice. Mano. Quieres ya cantar conmigo para el evento. Y yo. Claro papi. Como no. Siempre estamos juntos. Y. Fui. Vamos al evento. Y yo canto el tema. Y recibí. Fue el momento más emocionante de mi vida. Mano. Se me acaba de morir mi viejo. Y tal. Y me invitan a ese show. Unos días después que el cumpleaños. Marico. Cantó el tema así. Todo cagado weón. Cagado cagado cagado. Y la gente brincando. Y coreándolo. Y se lo sabía. Y yo como ustedes saben. He estado ahí. No entendía. Lo había soltado por. Por mi Facebook. Pero ustedes. Marico. Que vas haciendo yo con una gente. Encaricuado. Escucho una. Y marico. Me lleve la mejor experiencia de mi vida. En ese momento. Y yo voy. Voy con todo. De mi manera. Empiezo a hacer la. La campaña de promo. Empiezo a trabajar el video. Empiezo a hacer todas las cosas. Al simultaneo. Entrego el tema. Y el tema. Y cuál fue. El coqui. Se llama. El coqui. Ok. Ese fue. Ese. Yo lo escuché. Que bueno. Ese fue. Y por qué fue que tú decidiste ponerte. Ponerte ese nombre. No. Yo no me lo puse. Oye. No sé. Pero por qué decidiste colocarle ese nombre. El nombre al tema. Ajá. Porque el tema se llamaba La Cota. Pero se había muerto el coqui. Entonces. Estaba obviamente en tendencia. Y el CEO. De YouTube. Yo sabía que me iba a ayudar. Cuando la gente buscara. ¿Qué pasa con el coqui? ¿Está muerto o está vivo? Y yo lo puse. Sin embargo. Eso no fue tan relevante. Pero. Nada. Eso así. Pero si también. Si también daba la curiosidad. Alguien de saber. Qué es el tema. Porque este es el gafo. Claro. No hay necesidad de buscarlo. Simplemente que le aparezca. Y dice. El coqui. Es una vaina bien de pinga. Claro. Y las referencias que yo hacía. De repente. Con los visuales del video. Con los flyers. Con las mismas imágenes. De la verdad. Pasaba. Pasaba eso. Y ahí. Con esa estrategia. Me funciona. Y pasé. Tiene 200 vivas. Hasta el día de hoy. Que tiene 6700. Algo así. Que es el tema que más tiene vistas. En mi canal. No es tanto. Pero luego de eso. Me abrió más puertas. Claro. Me empezaron a invitar para otros temas. Y yo no fallo. Me entiendes. Y se me ponen con un tema. Con un poco de gente dura. Yo voy a ir para como yo pueda. Me entiendes. A matar. Y así. Y gracias a Dios. Eventos. Tal. Tuve mucha suerte el año pasado. Marico. Efectamente. Pero ¿por qué? Porque hice la diligencia primero. Claro. Hay que saber. Hay que saber. Pensa bien las vainas. Más que todo. En la música. Vamos a meter un chistecito. Porque la verdad. No. Estamos hablando de tu carrera. O no quieres que hablemos de tu carrera. Marico. Y. La gente no sabe. Que tú tienes 24 años. Coño. Ya hablaba. Cagante. No. Mira mano. Ahí está el chistecito. Ahí está el chistecito. 34 dijiste. 24. Sí. Tengo 24 años. Verga. Ya no puedes estar con chamitas. No puedes estar con carajitas. Es un detalle. Y una vez marico. Eh. Gracias a esto. Un chavo me escribió. Empezamos a hablar. Marico. Me empezó a gustar la jeva. Yo nunca le había preguntado a su edad. Me empezó a gustar. Marico. Le digo. Mira ya van. Necesitamos hablar algo. Tú no me has dicho. Pero que tú estás feo. Porque tú tienes 33. Claro. Me pregunta. ¿Qué edad tienes tú? Me dice. No. Yo no te puedo decir. ¿Cómo que no me vas a decir? Cuando yo estoy en alumno preso. Ahí usted tiene que decir. Me dice. ¿Qué me vas a dejar de hablar? ¿Qué me vas a dejar de hablar? Pero dime. Tienes que hablar bien claro. Tengo 15. Me dice. No. Ya es muy mayor para mí. No me tienes. No. Yo no puedo tener nada contigo. No seas raro. Es el peor en que. Marico. No es. Yo dije. No. No. Si yo fuera un mamagogo loco. Yo me hubiese hecho. Yo hubiese hecho la locura. Claro. Pero marico. Yo hago videos. Y eso es un detalle. Y eso es un detalle. Y eso es lo que te iba a preguntar. Lo que hablábamos antes de grabar. Que uno cuando. Claro que sí. Estamos hablando con una niña ahorita. No mentira. Cuando uno está en escena de. De la farándula. Sí claro. O en escena musical o. Mica de celebridades. Exacto. Y bueno. Yo soy un mamaguego. Tú también. Todos somos unos. Cuando uno tenga un millón hermano. Ahí estamos. Ahí si somos artistas. Hay gente que uno no se puede meter en esa nube de que. Yo soy un huevo pelado mamaguego. A usted le falta todavía que jode. Sí sí sí. Entonces. Igual. Por ejemplo. Tú puedes tener mil suscriptores en tu canal. Pero una polémica. Va a ser que ese canal crezca. Pero de mala manera. Sí exacto. Entonces tú tienes que saber. Te cuidar en ese tipo de vaina. Que por ejemplo. Cuando. Yo estaba grabando con Neus. Neus me dice. Marico. Si tú haces tal chiste. Yo no puedo seguirlo. Porque yo estoy enfrente de una cámara. Sí claro. Entonces. Obviamente. A mí nadie tiene que decirme. Cómo. Cómo cambiar mi humor. O mi manera de ser. Pero está bien que él marque los límites. Pero hay que marcar los límites. Y yo. Dale. Américo. Tranquilo. No te preocupes. Yo los chistes que hice. Se los hice a la cámara. Eso es lo chévere. Del tipo de música. Que yo. Como yo hablo mierda ya en las canciones. Yo puedo hablar mierda. Tú puedes hablar lo que te dé la gana. Pero también. Tú tampoco. La idea es que tú. Quedes mal delante de alguien. O sea. O de la gente. O ya lo hiciste. Fue ese. Mira. Yo te voy a hacer 100% honesto. Cunao en la guaira. Yo te voy a hacer 100% honesto. Te lo pongo así fácil. Yo ahora sé. Yo tengo un equipo de trabajo maravilloso. Que es de Majo. De Great Films. De Joseph. Que ustedes no lo saben. Pero actualmente trabaja como mi asesor de management. Inglés. Oíste. Está bien. Está bien. Que la agarren nada más. Mira. Me estás queriendo la de los 15 años. La de 15 años. Mentira. Más tarde hablamos de eso. Mira. Nosotros exploramos muy bien. Nos sentamos un día a hablar. Y yo le dije. Hermano. Escúchame. Yo quiero disfrutar mi fama. Pero consigo muy poca mayoría de edad. Dime. Cuáles son los límites del artistaje. Y nos sentamos. Y fuimos explorando como el límite atrás límite. A ver dónde podíamos. Claro. Hicieron todas las cagadas. Esto ya no podemos. Y sigo vivo. Mi carrera sigue vivo gracias a él. Se está buscando un señor por el nadie de él. Pero. No. Pero eso fue parque sin metro. Imagínate. Qué maldita bola. Marico. Marico. Es delicado. Es delicado. Es delicado. Tampoco. Tampoco es la idea. Marico. Porque. Cuando tú lo piensas en frío. Tú dices. Para que yo dije esto. Si yo sé que está mal. Para tirarme la de ratica. O hacerla ratada. Por ejemplo. Marico. Yo hasta ahora. En ninguno de mis videos. Yo he dicho. Verga. No debí haber dicho esto. Solamente cuando dijiste que los negros no tenían que. Que eran pobres. Claro. Pero es mentira. Es una redundancia. No. Mentira. Yo también. No se quiere reír. El hijo de puta. Es que yo me estoy apropiando culturalmente. De un género. Claro. Marico. Aprovechando hablar de esto. Tú haces trap. Sí. Tú lo hiciste por lo comercial que es. O porque te empezó a gustar hacerlo. No. Por el gusto. Por el gusto. Sí. Por un gusto género. Porque hay gente que se cambia ese género. Porque es todo lo que está dando. Porque yo. Tú empezaste en el rap. Obviamente. Escribirlo. No grabarlo. Que tu referencia fue en el rap. Eminem. Eminem. Eminem y Cancerbero. Eminem y Cancerbero. Eh. Me gustaba mucho el Nigga. Ah. Cuando empezaste tú a escuchar. Miren por cierto. Si en esto blanco. Es crema. Me salió un herpes de nuevo. Hay. Cuatro. Marico. Tengo cuatro episodios. Diciendo que tengo herpes. Como que hubo un pequeño chiste. Donde este chamo ya cruzó los límites del artistaje. ¿Me entiendes? Y yo no voy a ganar más contigo. Mira. No. Que te estaba diciendo. Tengo como cuatro episodios con herpes. Marico. Es una ley. Pero no vamos a hablar de mi salud. No vamos a hablar de mi salud. No. Porque a nadie le importa. A nadie le importa si uno se muere o no. Claro. Claro. Si tiene billetes y si les importa. Viste. La gente es interesada. Pero. Tú. Te estás aprovechando de mi canal. A lo mejor le pueden importar. Y te dicen. ¿Pero qué dijo? ¿Qué dijo? Con tu chicho romeado. Yo te llevo ahí. Yo te llevo ahí. Con esa camisa marico. Te pasa viste. Claro. No te pasa de que. Vas a un funeral. Vas al funeral de alguien. Y lo ves con la ropa más fea. Porque con la nueva. Ya se la están repartiendo. Si la tienes puesta. Claro. Mi primo marico. Con otro primo mío. Pero no te voy a decir. Ah. Mi primero es el coqui. Por cierto. No. Mentira. Este. Cambiaste al trap. Porque te empezó a gustar. ¿Cuándo te empezó a gustar el trap? Y. ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué hacer trap? ¿Por qué tú haces trap? Porque lo vivo. Mira. La real del asunto. Es que. Yo empecé a hacer trap. Porque yo me di cuenta de que. Coño. Que era un sonido fresco y tal. Y ya lo venía escuchando de los gringos. Porque uno primero se referencia a los gringos. Siempre. Y más a una. De mi edad. Uno siempre referencia a los gringos. Porque. Sí. Porque de repente los raperos. Aquí siempre estaban como dos pasos atrás. No a nivel de escritura. Sino a nivel de sonido. Ok. Entonces claro. Yo cuando empiezo a hacer trap. Yo de repente. Pasé por esa etapa comercial. Donde yo quería hacer lo más comercial posible. Y descubrí que era el reggaetón. Y yo empiezo a decir. Ah. Vamos a intentarlo a ver qué tal. Como yo componía. Ya me voy a componerlo. Y cuando voy a grabarlo. Una mierda. Pero intenté hacerlo. Y dije. Bueno no. Mi área es el rap. Claro que aquí me desenvuelvo mejor. Descubro el trap. Y voy. Ataco eso. Lo que te cuesta. Lo que le cuesta a uno. Es conseguir su identidad dentro de. Fíjate tú. Yo antes de grabar Koki. Tenía como 200 canciones grabadas. Tengo. 200 canciones grabadas. Y ahí en ese. Cuando descubrí el Koki. Fue que yo probé esa voz. Y esa manera de entregar el mensaje. Que es bastante complicado de grabarlo. Porque no estaba acostumbrado en su momento. Y me. Es un reto nuevo. Porque como te digo. En el estudio. Tú tienes que interpretar ciertas cosas. Tienes que llevar a cabo. Lo que tú piensas. Como tú escribes. Tienes que. A veces. La gente. En un freestyle. Tú no te puedes. Tomar tiempo de parar. Sabes. Como quedó quedó. Pero en el estudio nada. Para. Repetir. Para. Repetir. Para. Repetir. Y esas cosas pasaban. Se van. De esa manera. Y es frustrante. Porque es algo que nunca. Nunca lo habías visto. El estudio es complicado. Y además te costó. Marica. Imagínate lo mucho que te costó. Te costó alrededor de tres años. Empezar a. Conseguir. Lo que de verdad te gusta. Lo que de verdad te gusta hacer. Es con lo que te identificas. Y tú dices. Aquí donde pertenezco. De esta manera. Lo estoy haciendo bien. Le está gustando a la gente. Y me gusta a mí. Que es lo más importante. La gente quiere saber. Una persona con el nivel de reconocimiento que puedo tener. Yo puedo vivir la música. No. No. A mí sí me funciona. Pero a lo mejor ustedes no. Estamos mamando huevos. Si quieren hacer donaciones. Están conmóvil de quién. El de Mado. Porque si es para ti. O es mío. No. Quedamos sin real. Quedamos sin real. Pero fíjate tú. Ahorita. En este momento. Estamos en situaciones precarias. Ahorita. Tú sabes que ya. Más o menos. Como está funcionando. Pero es porque yo soy un maldito loco. Eso no hay que. Mira. Que te quería preguntar. Porque seguramente esta vaina. Lo van a ver muchos chamos. Que están iniciando la música. Probablemente sí. Entonces. ¿Qué le recomiendas tú. A una artista. Que esté creciendo. Por ejemplo tú. Sin ánimos de. Aunque se llame. No te ofendas. No te quiero ofender. Pero tú estás creciendo como artista. Tienes cierto reconocimiento. De dónde vienes. Que es en la guaira. Si te sientes muy querido ahí. Estás haciendo la vuelta. La guaira ahí no me quiere. No te quiere. No. Por eso es que se muera la guaira. Espero que pierda contra la cara. Maracay lo mejor. Maracay lo mejor. Sí. Tienes que perder contra la cara. Te gusta Maracay. No. No te gusta Maracay. Las delices. Las delices son increíbles. Claro. Seguimos de nuevo. Peggy. Seguimos un chiste. Muy hijo de puta. Y lo teníamos que cortar a Juro. Mira mano. Escúchame algo. ¿Qué le puedo recomendar yo. A ver. El crecimiento del artista. Por lo menos. Búsquense un equipo de trabajo. Primero. El primer paso que tienen que hacer. Es conocerse mismos como artistas. Creo yo. Que es lo que tienen uno. Que empezar a hacer. Si tienen la posibilidad. Búsquense un trabajito. No tienen nada de malo. Buscarse un trabajito. Para uno empezar a ingresar su dinerito. Si de repente. En la oportunidad. Que sus papás. Les empiecen a dar. Las cosas. Para que ustedes. Coman. Entiendes. Le dan su plato de comida. Todavía. Ahorren el dinero que les dan. Y comprense su equipo. Así sea. Los más baratos. Lo que sea. Lo importante. Es que empiecen a grabarse. Ustedes. Luego de que ustedes. Empiezan a grabarse. Experimenten. Copien aquí. Copien allá. Copien acá. Que en el momento. Que tengan que hacer. Que ustedes. Encuenten su identidad artística. La consiguen. Luego de eso. Consíganse. Un equipo de trabajo. Y piensen. Que la música. Es un negocio. Como todo. Tú tienes un producto. Lo diseñas. Lo mejoras. Pasas por el periodo de calidad. De la gente. Y luego de eso. Tienes que buscar. De venderlo. Y para venderlo. Tienes que saber. Como vender. Y yo estoy. En ese proceso. Aprenderlo. Me entiendes. Yo creo. Que eso. Es lo mejor. Que yo le puedo decir. No lo dice nadie. Así como. Tampoco. Te dicen. Como. Pues. Tú pones. Un video. 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 Tú sabes. Hay inversión detrás de eso. No tiene nada de malo. No tiene nada de malo. Hay inversión detrás de eso. Forzan. La viralidad. A nivel de multipantallas. Llegan a estar en sus teléfonos móviles. Con inversión. No entiendes. Y ustedes dicen. Guau. Marico. Yo no voy a llegar a hacer lo que hace este de bola. No tiene 10 mil dólares. Bueno. Entiendes. O sea. Comienza por tu nicho. Comienza de abajo. Quédate tranquilo. Ve agarrando. Es mejor ser. Dueño de todo lo que tú tienes en tu momento. De todo lo poco que tú puedas tener. Es mejor que cuando tú vayas a un show. Tú sepas que hay 30, 40 personas que te van a cantar a ti. A que tú vayas a un show de 3 mil personas. Y nadie sepa quién coño de su madre tú eres. Eso es lo mejor al principio. Esas son las bases bonitas. Ya después en el momento donde. Ya el show sea propio. Ya te lleguen contactos. Porque si llegan. Si hay contactos en el. Te dicen. Mira qué pasó. Podemos. Qué pasó. Cómo te va a ti. Vamos a montar en esta vuelta. Que te puede gustar. Y te puede ayudar a los dos. Marico. Es que esto es complicado. Todo es un proceso. Como a ti te puede pasar. Y te puede llegar mañana. Una empresa cual sea. Y te dice. Marico. Vamos a. Te ofrezco esto. Tal. Eso no es tu pomaro. No. Marico. Lo que te quería decir. O como tú estás diciendo. Marico. Es un proceso. Para todo lo que tú te quieras dedicar. Por ejemplo. En la comedia. Yo porque. Obviamente. Hablo de la comedia. Porque no. Como parte de la música. Y por eso. Pongo mi ejemplo. Uno tiene que pasar por un buen tiempo. Ahí. Hasta perfeccionarte. Marico. Imagínate. Como un gran comediante. José Rafael Guzmán. Led Varela. Daniel Pistola. El profesor Bericeño. Ya no nombro. Laureano Marquez. Emilio Loera. Porque eso está ya. En el Olimpo. De la comedia. Y del núcleo. Ah. ¿Dónde es el mejor? Oíste mano. Emilio. Emilio Loera. El papá. Me tengo que parar de aquí. No vamos a matar coñadas. No. No. No puedo. Porque me va a ganar. Marico de puta. Ah. Bueno. Que no saben. KD. El bicho. Estuvo en karate. Pero en el carnet. Estaba en la piedra. En vez de karate. Yo no practico karate. Practico taekwondo. Por favor. Respeto mi arte marcial. Practiquen. Si ustedes entran a mi academia. Le dan un descuento. Si ven de parte mía. Si yo gano por referido. ¿Cuál es el código? El coqui. Acá el coqui. El coqui. El coqui. El coqui. El coqui. La verdad. El Chihuahua. Yo identifique. Como que. La gente conectada. Con la comedia. Y empece a estudiar. Entiendes. Empece a estudiar. El tipo de vainas. Que le gustaba la gente. Eso no es fácil. Para nada. Sentarte a pensar. 8 putas noticias. De 2 líneas. Nos llevaba. 3, 4 y 5 días. Entiendes. A pensar a ver. Coñón. Que puedo hacer yo. A esta persona. Que puedo yo decir. Este chiste. Este chiste se me ocurrió. Y de repente decían. Eso es una mierda. De chiste. Y eso lo hacen incluso todos los comediantes venezolanos Hacen probando material en otros países Entonces mira, por ejemplo, hoy se presenta a Daniel Pistola Y casualmente José Rafael Guzmán está en España Y Daniel Pistola, mira, para que estés en el show un rato ¿Tienes material? ¿Que quieras probar? Sí, tengo un material fino Bueno, llégate, pues José Rafael Guzmán ve que le gustó a la gente, afino Este material lo voy a poner para mi rutina, para mi show personal Lo que va a ver es modificar algunas cosas y así van, marico Y así lo van armando ¿Viste? No es que van a hacer todo el guion y se lanzan a la gira Es imposible Tampoco me llaman ignorante Un arriesgaste No, pues es porque tú no eres comediante Marico, no es, mandes que ir arriesgaste Por ejemplo, como te dije, uno tiene que saber conocer al público Y saber a quien quiere transmitirle el mensaje O la música O los chistes Te echamos a hablar, te echamos a ponerlo, vamos a poner que sea host de los eventos Oíste, mano Ambe, le pregunto ahí cuánto cobre te echamos, oíste, mano Yo le fui host a Sam Aquí de Maracay Mi hermano del alma Te odio Lo odio, oye, no me hablas Antes me decías, hola mi amor, cómo estás Me cambió, ya no me siento amado Marico, no me siento amado Eras la putica del momento Era mi zorra, yo era su zorra Tengo unos hilos puestos todavía Bueno Marico, fui host de Sam Sam, gracias Naranja seguro No, no casi Marico, qué pedazo de show brutal de principio a fin Fue una locura Tú fuiste, ¿verdad? Este mamagüevo fritaleo Se ganó una franela Más cigarro Mano, no puso esta italiana Mano, habían dos locos ahí Y yo, se llégate Vente tú, mamagüevo Era Gaxi Lléguense Y este mamagüevo Pero empezaron a fritalea pura mamagüeva en jodera Y este marico ganó Porque tenía más gente que Gaxi Y yo no le quería la franela Porque a mí me gustaba Era de Ozzy Osbourne Y yo la quería ¿De Ozzy Osbourne? Claro, mamagüevo Y yo estaba loco Y entonces Este Arnaldo Me dice Mano, yo tengo otra if de Metallica Mejor, dámela Saludo con el hermano Arnaldo también Que nos atendió demasiado bien En el show de allá de Caracas De San Gonzalo también Porque yo también fui yo, viste, mano A mi invitado también Pero yo fui joven Yo estuve toda la noche Mamagüevo ¿Tú cuánto tiempo estuviste en ese show? Yo estuve Un solo 15 minutos Y gracias a Dios Fue una buena experiencia ¿Qué tal te recibió la gente brutal? Marico, mi cara acá me funciona ¿Te funciona burda? Es el mejor público que hay actualmente para mí Hasta que vengamos a Maracay Y hagamos lo que tenemos que hacer Vamos a hacer la diligencia ¿Viste Capela? No, Capela A mí no me estás llamando para home Porque eso me habla de ella Capela es uno de mis ideolores referentes Papá, papá, papá Bueno, marico Verga, se me fue la idea Lo que te quería decir De tanto hablar más huevada Ah, bueno, marico Que todos tienen un proceso muy largo La gente no crea que eso En dos, tres meses Tú vas hasta pegado Mamagüevo Yo llegué a los mil suscriptores A los dos años De haciendo episodios Mira a Neutro Me pongo un ejemplo de la música Marico Neutro empezó a grabar en el 2007 Mamagüevo Mírate tú Que hacía sus promociones Prendiendo los discos en Bolívares Y todo Cuesta tanto Bolívar Y compran el Beta Mamagüevo Y una cámara horrible Y Neutro es un caso de estudio Súper interesante Porque Neutro Creo que gana su primera batalla De freestyle Que era lo que A ellos le funcionaba en ese momento Pero la movida aquí El freestyle en ese momento Era tan heavy Como en el 2013 Luego gana la knockout Y ahí ya se vuelve Como más champion Entre los raperos Pero sin embargo no Estoy seguro que le costaba vivir Porque yo hasta me lo conseguí Una vez en el O sea Yo iba pasando por el liceo Y él estaba en un barrio En La Guayra Hay un barrio que se llama El teleférico Y no sé que hacía ese hueón Pero él estaba disparado En el teleférico Y yo todo lo paso Y yo todo lo paso ¿Qué es Neutro Aquí esperando camionetita? O sea Si uno piensa que O sea No fue fácil Estamos hablando De que yo estaba en el 2015 Saliendo del liceo O en el liceo todavía No sé Y yo lo voy a pasar Y yo decía Cabrón Si yo tengo el disco Lo estoy escuchando En el iPod ¿Tú estoy escuchando? Y yo decía Como que Y eso Eso ahí te lleva a reflexionar Y tú dices ¿Cuándo él realmente Dejó de ser visible? A lo mejor hace Cuatro o cinco años Claro marico Él dejó de ser visible Para mí A lo mejor La gente dice No tú eres un maldito Lo que él pegó antes Obviamente yo Porque lo veo de mi manera Y más bien me el huevo Desde que pegó el cypher Sí claro Desde que para mí Desde que pegó el cypher A mí no me gustaba Marico A mí no me gustaba Y yo Hombre yo no escucho eso Claro Mucho puro link in parts Let's see Años le sabes Y yo escuché el cypher Es que me compró una camisa Y vi que tenía Una guitarrita Y me gustó Dime cinco nombres De canciones de esa banda No te las sabes Quítatela Bueno marico Yo escucho el cypher Pero arrecho Madre no marico Lo he escuchado Y yo Y yo Me la estoy vacilando Después yo todo En mi cuarto Me gusta La que tiene el concepto Marico Una locura de tema Y yo Qué bola es este maldito Tú dices que Me otro hubiese dicho eso En el 2023 Y por eso Que lo Cállate Que te dejo Visto No porque creo que Mucha gente lo ha hecho Todavía Sí Marico En el trap Denigran burro De las mujeres Un chistecito Tengo condones En el bolso Quédate quieta Y las mujeres Sí Sí Que los tenga Y les gusta Y se las vacilan Claro Tú estás claro Y tú estás claro Y lo siguen haciendo Pero no Es la única vez que me siento incómodo No vale No vale No es el ojo mío Porque yo me las vacilo O sea No es a culo Hablo de los artículos Que he leído Pasa que Hay muchos temas Hay un tema cultural ahí Que puede ser negativo Depende de la perspectiva Con la cual tú lo veas Yo desde adentro Lo veo Desde el punto de vista Hay muchas veces Que un rapero dice Si dice que tienes condones En el bolsillo A menos que sea Lil Nas X Que se sabe que es homosexual Y es abiertamente homosexual Pero hay muchas veces En las que uno dice Puta tal vaina O eso O sea Es perra Y uno lo está usando Como muletilla Para referirse A que el otro tipo Es afeminado Pero no afeminado En el mal concepto Sino que Habla Cosas que no tiene que hablar Para no decir La palabra sapo Tan constantemente Para no decir chismoso Que va lurdo Decir Eres un chismoso Eres un embustero Que vaina tan gay Se usan otras terminologías Pero Es muy cultural Es muy de adentro Yo no sabía eso Es muy de adentro Adentro siempre es bueno Tenerlo Tenerlo bastante adentro Como No uno tenerlo Uno llevarlo adentro Esa es otra cosa Diablo Que te lo empuje El amor por el rap Este coño Kade Gracias por estar En No te ofendas Ya se acabó tu derga Si Ya había una horita Tenía hambre Mira Me da esta el ramen Enséñalo de nuevo Él cree que porque Se acaba de ir Cloudboy de aquí Ya no le van a quitar ramen Lo que no se iba a comer Lo voy a comer yo Que es a ti Pero es que marico Si tú me lo compraste Por eso Meeting, meeting No hablamos de mujer Aquí respetamos a las mujeres Saludos a mi novia Saludos Una amiga O un amigo Amigos tienen banda Eso es mi simea rechera Díselo 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 ¿Cuál es tu? ¿Tú tienes gente Tienes amigos? Vamos a dejarlo todo aquí Vamos a dejarlo todo aquí Ya se rechó Gracias por ver No te ofendas Nos vemos en el próximo episodio Esperemos que sea con Joshua Ven acá 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 Y dile Invítalo tú No venga mano Está bien nada Es una pérdida de tiempo Pero bueno Maldito perro Los gra... Ahorita los gracias Los quiero 51 minutos ¿Eres gay? Sí Sí soy Pero...